Cobanda, un golpe de autoridad y golea 4 a 1 al Jocoro FC de El Salvador. Luis Martínez abrió el marcador al minuto 7, buena definición. Adelantó al equipo de los Príncipes Azules, Anthony López puso el segundo al minuto 42. Después de un remate, excelente definición también, ya Anderson Pereira. Anotó el tercero desde el punto penal al 51. Luis Acuña, pues descontó para el Jocoro desde el punto penal al 65. Y pues Ángel Porras puso el cuarto de la noche al 71. Tales Moreira, pues fue expulsado tras una segunda amarilla, tras una falta dentro del área. Y es que, pues, da la cara Cobán por Guatemala. Y bueno, este es un resultado que de hecho es de visita porque jugaron en San Pedro Sola porque El Salvador. Pues, los equipos salvadoreños no tienen canchas autorizadas por Moncacaf. Así que tuvieron que jugar de local en Honduras. Y luego Cobán recibirá la próxima semana a el Club Deportivo Universitario de Panamá. Y este va a ser el 8 de agosto en el Estadio Nacional Doroteo Aguamuch Flores. Luego recibe el 15 de agosto al Club Sporting Catajines de Costa Rica. Y el 29 irá a hacerle la visita correspondiente a Zapriza en el Estadio Ricardo Zapriza. Y bueno, Cobán tuvo, el partido estuvo muy bien en el medio campo. La definición excelente. Y bueno, es que ellos sí trabajaron durante todo el mes. Se estuvieron en Cobán, no salieron. Y estuvieron trabajando todo el mes. Pronóstico, ¿puede acaso Cobán pasar? Yo creo que sí. Por la diferencia de goles. Golió, que es lo importante. Creo que puede ganarle al equipo universitario de Panamá. Y creo que también puede empatarle o ganarle al Club Sporting Catajines. Pero veremos. No sé qué le pasará con Zapriza, pero ya veremos qué pasa. Coméntanos qué te pareció todo esto. ¿Viste el partido? ¿Qué piensas de esta victoria de Cobán? Si te gustó el video, dale like y comparte. Y nos vemos en la próxima.